La Alianza de Medios de Comunicación de la Ciudad permitió este espacio en el que el principal objetivo era el de ayudar a las personas afectadas por la tragedia, que se registró el pasado domingo en el Asentamiento Humano Alto de Bellavista, en el que perdieron la vida nueve personas. Lo importante acá es hacer este aporte, eso es una excusa, el evento como tal, para podernos reunirnos y para poder unir entre medios y lograr un fin común como es llevarle algunas ayudas a estas personas que perdieron en algunos casos todo y en otros casos lo necesitan. Entonces, eso es lo importante, hacer esta convocatoria, utilizar los medios de comunicación que tenemos, gran poder de convocatoria y hacer que la gente se manifieste y pueda traer ayudas a esta comunidad. Hemos visto a lo largo de todos los días manifestaciones de solidaridad de todos los ciudadanos, de barranqueños, en los barrios, en las juntas de acciones comunales y por supuesto los medios de comunicación no nos podemos quedar atrás, no solamente informando sino también actuando y en esta oportunidad el derecho de estar juntos y de hacer un llamado general a la comunidad es parte de nuestra labor también como medios. Entonces, estamos aquí muy agradecidos especialmente con los medios y sobre todo con la Cruz Roja que ha hecho un trabajo excepcional. 100 mil pesos en útiles de aseo y mercado no percedero a cambio de una camisa para participar en un partido solidario fue la estrategia realizada para obtener las ayudas. Sí, la invitación es a que toda la gente barranqueña apoye esa noble causa, apoye a nuestros hermanos barranqueños necesitados, los que tienen problemas hoy por ti, mañana por mí y nosotros en el Centro Médico Familias quisimos vincularnos a esta noble causa, apoyando, aportando a nuestro granito de arena. Qué bonito encontrarnos, colegas que nos encontramos porque el día a día pronto nos tenía cada uno ocupados, nos estamos encontrando, bonito escenario, amigos y todo por una bonita causa. Además que la Cotraeco se ha convertido en el escenario del encuentro cultural y deportivo, vemos una actividad de la pollera colorada, llega al lado magnífico, pero la solidaridad que no tiene color exacto, ni color político, ni color de ninguna especie, todos unidos a una misma causa y estamos acá poniéndonos la camiseta deportiva, estamos como unos troncos para jugar fútbol, pero bueno, aquí estamos. Estamos en unidad de los medios de comunicación esta noche, haciéndole la convocatoria a toda la ciudad para que vengan, todavía están a tiempo, pueden venir acá, traer sus ayudas, pasar un buen rato, disfrutar, incluso hasta pueden jugar con nosotros y pasar un buen rato y sobre todo el buen rato es solidaridad, unidos en un solo corazón. Dígame, RCN Radio, Telepetróleo, Yariguíes, Estéreo, Barranca Bermeja Virtual y Enlace Televisión, el canal de los barranqueños, fueron los medios que impulsaron esta iniciativa.